Hola, ¿cómo están? Soy Pia, mucho gusto. Oiga, me imagino que son novios. ¿Sí son novios? ¿Cuánto tipo llevan? Un añito, un añito. Un poquito más, un poquito menos. Qué bonita es tu novia, la verdad. Qué bonita. Oye, pero a ver, espérate, vea. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Te ves medio morri? 21. No te voy a preguntarle nada a ti. Te ves muy joven también, pero sí, él. Yo dije, se ve morrito. Amiga, te gusta el colaje. Bueno, directo, el envase. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario, ¿y tú? Athena. Quiero saber si ustedes quieren entrar al reto. El reto es el siguiente. Yo les voy ofreciendo dinero a ustedes por confesarme algún secreto. Si quieren, empezamos con el caballero. Mario, por mil pesos, ¿qué secreto le confesarías a tu novia Athena? Que miren, no me vayan a decir que no hay secretos. O sea, todos tenemos secretos. Tienen un año de novios también. No me frieguen, claro que hay secreto. ¿Hay algo? ¿Hay secreto? Bueno, es que ya te estoy viendo raro, te estoy viendo pensativo. Sí, yo también vi el cuellito. ¿Sí sabes que eso quiere decir que uno está nervioso, amigo? ¿Sí hay secreto? Dime, o sea, si hay secreto de que ya te estoy viendo raro, te estoy viendo ya raro, si ahorita no estabas así. Sí, yo también digo que... A ver, primero que nada, ¿hay secretito o no hay secretito? ¿Hay algo? Sí, sí hay. ¿Recuerdas lo de Marcela? Marcela, ¿qué? A ver, pregunta seria, ¿quién es Marcela? Él es mi vecino. Pues, sí, sí me gusta. ¿Te gusta? Ah, ¿te gusta? ¿Te gusta la p*** vieja? Te soy una confesión, te la p***, no que te gusta, te la p***. O sea, ¿tú ya sabías que le gustaba a Marcela? Uno lo sospechaba, ¿sabes? No manches, nadie. Quédate, son sacados, o sea. ¿Quién te demandaban mensajes a ella? No, ¿estás hablando así? Sí te la p***, de verdad, de asegurarte la p***. ¿Qué es? Ahí es una p***, pero es un p*** de j***. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Que te gusta o que te da acá? Si te has mandado mensajes a ella, en el Facebook, que de seguro se vieron a su casa. Oh, ¿le mandaban mensajes? ¿Le mandaban mensajes en Facebook? A ver, pero no hubo ningún acercamiento. Ay, por favor. ¿Tú crees que no? De seguro los eliminaban, no sé, yo qué sé. A ver, no, no hubo nada. Ay, sí, 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 Marlos, sí, sí, ya. Ya, no te quiero estar escuchando. A ver. Ya. No puede ser. Infidelidad no hubo. A ver, ¿y tú sabes que es insustante? Si él es este, cuando ya te gusta bien también, ¿verdad? Pero a esa no te la creo. A ver, entonces te la p***. ¿Qué es esto de mi vida? Sí, te la p***. Te hago entrega de los mil pesos por tu confesión. Amiga, no te enojes, nomás le gustaba. Es que mira, ¿cómo no quieres el secreto? Dice que nomás le gustaba, dice que nomás le gustaba. No le creas. Vamos a hacer una cosa para que te... Vamos a hacer una cosa. Te ofrezco mil pesos a ti. ¿Tienes algún secreto que nunca le hayas contado a tu novio? Pues sí, sí tengo. Pues ya que se ch*** la relación, ¿a qué hora se va a ch***? Ya se va más. O sea, que el punto es ch*** la relación. Pues ya estás, ya estás maldada. A lo mejor todavía hay solución o ya se j***. A ver, no me estás tocando. O sea, todavía que te vas a reír con la que había p*** de cuarentena. Amigo, ¿te gustan mayores? ¿Qué picarón tan seriosito que te ves? A ver, sí, Marlos, te lo sé, ya. Ya, ya, ya. ¿Y qué tienes que decir? ¿Te acuerdas cuando antes de decir que me iba a los bares a trabajar a hacer mi escapismo y todo lo de la magia? Ay, espérame, déjenme que... A ver, paréntesis. ¿Cómo? ¿Eres maga? Sí, soy maga. Haga mi escapismo. Ah, pero con mi ex. Es muy diferente que me guste. No, no es diferente porque, qué sé, tú te gustas. Ay, tú te gustas como tu ex. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Ay, te gustas con la c*** de Marcela, pues a mí qué. No, nunca me fui. Ay, sí, 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 sí. ¿Nunca te imaginaste que iba con su ex? Ay, también. ¿Cómo uno sabe? Trabajando. Mira. Se supone que estabas trabajando. Ay, a mí, ¿quién me garantiza de que tú me motivas a la escala, no te ibas con esta t*** vieja? Eres una. Ay, no, 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 no puede ser, de verdad. El punto no es que te en*** más al otro. Ay, pues ya está el joyeo de la relación. Ok, y fueron muchas preguntas, fueron muchas veces, o una, o dos, o dos. Ah, pues fueron más. A ver, tampoco no preguntes tanto. Ah, pues yo les estoy ofreciendo dinero, ay, pues tampoco, oye. Ay, pidiérame, cálmate. Tranquil, yo nomás estoy preguntando y ustedes quisieron entrar para aquí, ¿Sí o le seguimos? A ver, síguele, síguele, ya estoy bien. Si quieres chingar la relación, ahora sí va a estar chingada. Oigan, pero a ver, pregunta seria para los dos. Sí. ¿Le seguimos? Porque puedo seguir ofreciendo, pero necesitan seguir saliendo secretos. A ver, muévete, ya síguele. Ok. ¿Tienes otro secretito? Tengo otros mil pasos. ¿Hay otro? Sí, hay otro. Ok, ¿cuál es? Ok, ya dijo. Pues Barcelona 41, ¿verdad? Ajá, a ver, dime qué. Tú eres mi sugar. Eres una s***, pero te pasas de lanzo. ¿Cómo que tu sugar? ¿Es en serio? ¿Una partida? Claro. ¿Haciendo más de los veros con mis compañeros? O sea, lo que estás diciendo es que te gusta ella porque te mantiene. Yo así con ella. Ni siquiera tú de eso. ¿Qué? Yo soy contigo, tú me das dinero. ¿Tú te fijas en los niños? Ay, por favor. Eres un menudo. Ok. Aquí está, amigo. Sí, yo te ayudaba porque supongo que me querían. Te busco. Ah, pero me dijeron que íbamos a seguir, que no. Ya no quieren seguir. No, pues ya no quieren. O sea, ¿qué de las veras en esta s***, no? Ay, no aguantas, no aguantas nada. Sí, que te vaya bien. Ven con Marcela, busca. Ya estuviera. ¡Pero muévete! ¿Pero que no íbamos a seguir? Ya no quisieron seguir. Qué fuerte. ¿Sabes qué? Yo siento que ni siquiera se querían. Yo creo, ¿eh? Eran muy raros. No combinaban.